hola amigos de la huerta soy jesús tegroforja y en este vídeo continuación del de anterior el de ayer el anterior vamos a ver cómo ha quedado la compostera mirar mirar las paredes tendrán como 50 centímetros 55 60 y en profundidad tiene lo mismo 50 60 lo hemos llenado de restos del jardín hojas hierbas la hierba seca de todo o sea no no todo lo que pillábamos lo hemos echado y en el fondo se echó bastante agua para que ya haya una humedad interna y empiece ya a descomponerse la materia orgánica os quería en este vídeo enseñar una cosa muy muy interesante que no lo bueno no lo enseña nadie y bueno yo no sé por qué porque se hace se ha hecho muchos años y se suele hacer y yo lo he hecho y sale muy bien lo que vamos a hacer es que a toda la materia orgánica también hay que meter un poco de tierra es importante es importante para unos enlaces cateónicos que que ya van a ser dijéramos va a ser un compost que va a ser útil para las plantas o sea dijéramos que ya tiene las la capacidad de ser para semilleros para los bancales elevados para biointensivo para lo que queramos entonces qué voy a hacer voy a coger tierras y tierra que anda por aquí suelta llena de piedras y la voy a cribar tu nuestra famosa clima y la voy a cribar es muy importante muy interesante ahora os voy a enseñar cómo queda cuando has echado tierra en el compost esta misma tierra que se cuesta es mejor hacer estas cosas de septiembre octubre pero bueno para que os de tiempo a comprar lo empiezo voy a hacer ahora todo esto ya son pues piedrecitas hojas y bueno ya lo volcamos veis entonces aquí tengo tierra con algunas hojas y bueno un grano medio no lo voy a echar encima directamente lo voy a echar con la pala para repartirlo vamos a hacer como una especie de bueno lo que se llaman por ahí los sándwiches estos a veces me interesa me interesa que haya materia orgánica pero que haya tierra importante que haya tierra porque la tierra aparte de apelmazar más todavía la materia orgánica pues ya os digo que va a empezar a hacer hacer ya esta tierra útil para cuando tengáis que hacer un semillero el compost solo 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 solito no es buena cosa tampoco para los semilleros es demasiado flojo ni para las cualquier otra bueno se se echa encima así se echa encima los bancarios elevados y se va integrando poco a poco vale pero tiene tiene muchas cosas negativas que se reseca demasiado cuando es muy flojito cuando sólo está sacado de materia orgánica se queda muy flojo muy como dijéramos me pesa un poquito no es no es un compost no es un suelo todavía cuando tiene tierra ya empieza a hacerse un suelo ya ya cuando lo sacamos de la compostera es espeso ya tiene tierra ya ya vale no ya vale para echar y poner plantas encima yo siempre lo que hago también es es que la humedad es básica y ahora en en verano la verdad es que no están no están muy húmedos entonces hay que regar para que vaya pensar que es importantísimo es fundamental que los microorganismos estén húmedos o sea si no paran si no paran mueren no se seca no no hay actividad microbiana ni fúngica entonces humedad siempre humedad 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 y calor así vamos a conseguir un compostaje rápido y tierra vamos a ver cómo queda un compostaje con tierra ya viejito otra compostera que tengo yo en mi en mi huerta vamos a ver cómo queda aquí tenéis una compostera que tiene ya la tierra está ya viejita ella lleva un como cuatro o cinco meses veis cómo es es un compost que ya tiene tierra entonces esto ya es buenísimo para hacer semilleros para incorporar en él en el bancal veis estas lonchas que son buenísimos y huele de maravilla esto lo que he cribado conseguimos luego esto con ciertas materias orgánicas también un poquito de sin descomponer muchísima descompuesta esto es muy bueno para toda la huerta vamos así de bien que sale que mirar qué huerta pues nos está saliendo porque estamos haciendo un buen trabajo y estamos abonando el suelo importante ese de esa esa reflexión no se tiene que olvidar no se alimenta a la planta se alimenta el suelo la biodiversidad los microorganismos que hay en el suelo el todo se trata que el suelo esté vivo y si solo está vivo está fértil y está fértil la planta tiene fertilidad se alimenta de esa fertilidad y funciona bien bueno nos vemos en el siguiente vídeo